Cuatro barrios del municipio de Pelaya fueron pavimentados gracias a la gestión del gobierno que lo hace mejor. Esta obra tuvo una inmersión de 1.100 millones de pesos y se beneficiaron 70 familias. Habitantes de los barrios José María, Tortilas, María 1 y 2 y El Tucero fueron los beneficiados de la pavimentación en concreto rígido de más de 656 metros lineales que mejorarán las condiciones de vida de más de 70 familias, que gracias a esta obra hoy ven sus viviendas valorizadas. En esta obra fueron invertidos 1.100 millones de pesos financiados en un 91% por el departamento y un 9% por el municipio. Estos tramos pavimentados, el gobernador Andrés Mesa Araujo señaló que son más de 60 mil millones de pesos los que ha invertido el gobierno del Cesar en este municipio. Durante este evento también se hizo presente la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez que entregó a la biblioteca local un mobiliario infantil compuesto por sillas y mesas para que los niños tengan mayor comodidad al momento de visitar este lugar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.